al siguiente chisme y es que la sex symbol de los años 50, 60, ese icono Marilyn Monroe ahora va a tener su propia película y la va a interpretar, va a ser interpretado su personaje por Ana de Armas, una mujer que ahorita está esta noticia circulando por su parecido a la hora de crear el personaje, Alvarito ayer estaba así como es increíble, que bella que es Ana de Armas, la verdad es que sí, es bellísima, es bastante diferente a como es Marilyn Monroe, pero sí, ya personificada está bastante bien, bastante bien. En Blondie, Blondie se llama la película, que es una producción de Netflix y yo les digo algo, yo de que el momento en que yo vi el trailer de esta película, yo dije, no puede ser, o sea, es que, a ver, no son dos gotas de agua, pero, o sea, tiene un parecido, y además, yo te digo algo, para ser el personaje, de Marilyn Monroe, es... Tienes que ser muy sexy de naturaleza también, ella es sexy de naturaleza. Eso ya es, una camisa muy grande y ahí, yo digo que Ana de Armas hace un buen papel, que de hecho, ella es cubano, española. Cubana, sí, clase mezcla, ¿verdad? Sí, y se dice que ella ha estado preparándose muchísimo, hay gente que ha criticado esto por lo que les mencionaba, es que es normal, cuando un personaje tan icónico, cuando un personaje tan grande, que venga alguien, tal vez no es ni tan conocido para muchos, o sea, te sorprende. Que era como el de María Félix, que probablemente lo podía hacer Eiza González, igualito pasa, es un ícono María Félix para la industria mexicana, Marilyn Monroe es un ícono sex symbol mundial. Sí, claro. De Hollywood. Y en el tráiler se ve, hacen escenas icónicas como la del vestido en la alcantarilla. Exacto, incluso hay estatuas, hay estatuas de, no sé si has visto una fotografía donde está esta estatua y dicen, hay la estatua que sirve para algo, porque la falda cubre a la gente de la lluvia, cuando está lloviendo normalmente funciona como para cubrirse de la lluvia. Estoy seguro que a muchas personas les va a encantar esta película. Se mira que buena la producción. Esperemos de que se cumpla con todas las expectativas. Yo le tengo confianza a Ana de Arma. Yo también. No he visto que digamos películas de ella, sé de algunas, por ejemplo, ella actuó con el que hace de Capitán América con Chris Evans. Con Chris Evans, de hecho le habían rumorado de que tuvieron una relación y eso. Podría ser, es guapísima. Hace poco lanzaron de hecho en la plataforma esta virtual que se llama Netflix, esa película que vos estabas mencionando donde aparece con él, excelente papel está haciendo ella y he visto también otras producciones trabajando también con Ben Affleck, que de hecho sí existió un romance por ahí antes de este nuevo, nueva, ¿cómo les podría decir? Renació el amor con J-Lo. Exacto. Esta muchacha, Ana de Armas, sí ha estado haciendo muy buen trabajo y representando a la gente latina. Así es, bueno, vamos a quedar acá con el chisme de Ana de Armas, pero vamos a ver. Sí, está bien.